Hola y bienvenidos al webinar de Turismo.in. Hoy conoceremos cómo usar la plataforma para encontrar oportunidades de negocio en turismo receptivo. Para ello nos guiará Guillermo Graglia. Él es consultor y experto en hotelería y turismo. Hola, bienvenidos a nuestro webinar analizando oportunidades de negocio en turismo receptivo con la plataforma Turismo.in. El día de hoy vamos a conocer un poco de qué se trata este mercado del turismo receptivo. Vamos a conocer algunas características particulares de cómo se comportan y sus características. Luego, cómo podemos obtener información y cómo podemos usarla. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar. Primero, por qué el turismo receptivo es importante para el país y fundamentalmente, qué es. Bien, el turismo receptivo es el conjunto de actividades cuando viajan a otros países distintos al de su lugar habitual de residencia. La estadía debe ser como mínimo de una noche y como máximo de un año y su motivo principal de viaje no debe ser remunerado. Estas son las características principales que tipifican a un turista receptivo. Con respecto a la importancia que tiene como mercado, fíjense que a nivel mundial, 1.403 millones de llegadas se han registrado en el año 2017, según el barómetro de la Organización Mundial del Turismo. A América, en su conjunto, han llegado 217.2 millones de llegadas. A Sudamérica, 38.1 y a Perú, 4.2 millones. Y vemos también una progresión desde el 2013 hasta el 2018 de cómo han ido creciendo. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento? En el año 2008, el turismo receptivo en el mundo se incrementó un 6%, mientras que en América creció un 3. En el Perú creció un 10 con respecto al 2017 y también para el 2019 las previsiones de crecimiento, según la Organización Mundial de Turismo, son entre un 3 a un 4%. ¿Cómo es el turista extranjero que visita el Perú? Es una persona que viaja por diferentes motivos y diferentes características. Tenemos variadas formas de clasificarlo e identificarlo. Una de ellas es el que viene por vacaciones, el turista de negocios, pero que si viene a ser remunerado ya no sería específicamente un turista como lo hemos aclarado y definido hace un ratito. Luego tenemos lo que es turismo de frontera, nuestros dos principales mercados, Ecuador y Chile, por el norte y por el sur. Y tenemos también algunas clasificaciones que podríamos analizar más en detalle como el mejor perfil o el mejor prospecto de turista o de vacacionista, que es aquel que gasta por lo menos mil dólares o más durante su estadía al Perú, el que viene a realizar actividades de aventura y el que viene a realizar actividades de naturaleza. Aún más podemos conocer sobre este segmento cómo es el grupo de viaje y la distribución de cuántos vienen en pareja, en amigo, con amigos, solos o en familia y su distribución generacional, siendo esto una de las clasificaciones que hoy más se usa, identificando si pertenecen a la generación Centennial, Millennial, X, Baby Boomers y la generación Silenciosa. Y tenemos también distribución de tamaño con respecto a cada uno de ellos. Otras motivaciones que podemos utilizar para conocer a este mercado es si viene por vacaciones, por negocios, visitas a familiares y amigos o a participar en seminarios, congresos y eventos. De esta manera hemos identificado algunos grupos generales, pero también tenemos otros que se denominan turismo de especialidad. Son mercados más pequeños, pero que están motivados por algún interés particular que tengan, como puede ser deportivo, en el caso de los surfistas, ciclistas de montaña o trekkers. Y estos son también mercados que deberíamos considerar y analizar cuando estamos pensando en identificar oportunidades de negocio. Ahora, ¿dónde puedo conseguir esta información? Hemos recorrido alguna data importante sobre cómo se describe y cómo se comporta este mercado. Pues esta información está toda disponible en la plataforma TurismoIn. Es una herramienta extremadamente útil que hoy vamos a aprender a conocer para identificar estos oportunidades de negocio para nuestros propios mercados. Ahora, ¿qué es TurismoIn? Esta es una propuesta de PromPerú que lo que busca es capacitar y brindar información relevante y especializada al sector. ¿Sobre qué? Sobre turismo o demanda local y demanda mundial. Su objetivo fundamental es fortalecer la competitividad de las empresas que lo utilizan y en realidad de cualquier usuario. Esta es una plataforma que está disponible no solo al sector empresarial, sino también a estudiantes, consultores, funcionarios públicos que pueden acceder a conocer más sobre lo que es el comportamiento de la demanda turística en nuestro país. Entonces, si les parece bien, esta es la visión general que tiene la plataforma cuando ingresamos y vamos a ir directo a navegarla y conocer las partes que tiene. Síganme. Y fíjense que la primera entrada nos da un pantallazo general de información variada y también aquí en el extremo superior nos invita a acceder y a registrarnos. Si no lo han hecho nunca, se pueden registrar. Si no, pueden acceder. ¿Qué les permite acceder con su propio usuario? Pues bajar las informaciones que están consultando sus propias computadoras y luego poder tener el informe disponible sin necesidad de estar conectado al internet. Entonces, revisemos un poco cómo se navega por la página y qué tipo de información podemos encontrar. Pues tenemos aquí, si se fijan, arriba un banner, una primera línea donde tenemos pestañas, en donde encontramos en la primera cifras turísticas. Aquí tenemos información sobre los mercados internacionales y los mercados nacionales. En este caso, lo que vamos a poder identificar son las ciudades emisoras de turismo a las regiones, al interior del país. Si entramos a esta pestaña, y como estamos analizando turismo receptivo, nos vamos a enfocar en los mercados internacionales. Podemos encontrar una imagen del mundo, podemos seleccionar el año que quisiéramos buscar información. Tenemos en este caso del 2017, 2016, 2015. Y podemos ver los países, algunos identificados más abajo por su nombre y también por color. Y si queremos conocer algún comportamiento de ellos, digamos que nos interesa, bueno, Brasil está aquí, pues cliqueamos Brasil y nos abre el reporte resumido de las características de este mercado. Nos da primero, aquí arriba, información general que tiene Brasil como país y como mercado turístico internacional. Sus indicadores principales de cómo se comportan turísticamente y luego, para Perú, qué representa. En este caso, en el 2017 tuvimos 173.753 llegadas o viajes de brasileños al Perú que representaron 154.8 millones de dólares de gasto generado. Y luego nos da indicadores resumidos de cómo es el perfil, de dónde viene, en la principal ciudad, 22% de San Pablo, si usan la agencia de viajes o no, el tiempo de planificación. Es decir, rápidamente en una sola página podemos tener un primer acercamiento a este mercado. Y luego, en descargables, tenemos reportes ya más profundos que podemos analizar y que podemos, como dice el nombre, descargarlos y tener algo más de data en profundidad para diseñar productos turísticos o campañas o algún plan comercial si este es el mercado que nos interesa. Como hicimos con Brasil, podemos estar con cualquier país de los que están acá identificados, que son los que se han priorizado y que tenemos información para usar. En Conoce al turista extranjero, la segunda pestaña, lo que encontramos es el perfil de turista extranjero. Este es un reporte espectacular en cuanto a información muy completo que nos da información general sobre el turista extranjero, pero luego lo va segmentando en sus diferentes grupos. Lo podemos descargar o verlo en línea con esta pestaña que dice ver más. Y luego podemos tener acceso directo según las pestañas que vemos acá abajo, el lugar que visitan, el país de residencia. Fíjense cómo va cambiando la información, el motivo de viaje, vacaciones, negocios, visitas familiares, puntos de salida y o región de procedencia. De esta manera accedemos aquí a la información en profundidad del mercado de turista extranjero que estamos analizando. La siguiente pestaña es Conoce al vacacionista nacional. Nos da también un perfil del vacacionista nacional. Eso no lo vamos a profundizar en el webinar de hoy. Tenemos en la pestaña siguiente biblioteca de reportes. Acá hay información tanto primaria como de fuentes secundarias que Perú va juntando y va publicando y nos da data importante sobre los diferentes mercados y segmentos. Y la última pestaña que es de actualidad y tendencias nos da acceso al boletín de PromPerú y a la información más ajustada o más actualizada que existe sobre el turismo en general en el Perú y en el mundo. Una vez que están registrados ya reciben automáticamente este boletín en su correo electrónico. Entonces la página es muy fácil de navegar. Estas son las pestañas principales y cliqueando en lo que les interese conocer podemos identificar otro tipo de información y con clickeando aquí en el iconito de la casita pues volvemos a la página principal o de home. Interesante no? Super buena información al alcance de todos que solo nos lleva minutos recorrerla para tener una primera idea y luego obtener información de primer nivel para aplicar en nuestros negocios. Entonces que hemos visto hasta ahora? Hasta ahora hemos visto la importancia que tiene el segmento receptivo, el mercado de turismo receptivo para el mundo y para nuestro país. Algunas informaciones generales que caracterizan a este mercado y también hemos navegado y hemos conocido por primera vez la plataforma TurismoIn y cómo podemos obtener información de ella. Pero ahora la pregunta que normalmente se debe estar haciendo es, bien y tengo un montón de información, qué uso le puedo dar? Entonces vayamos a revisar algunos casos prácticos que nos ejemplifiquen el uso de la información que hemos analizado. En esta situación tenemos un inversionista que está pensando invertir en turismo, está pensando en abrir una tour operadora, él ha escuchado que esto de turismo es importante, que está creciendo, que Perú está de moda y entonces quiere, quiere ver si realmente vale la pena. Entonces va a ser, no tiene presupuesto para contratar una investigación de mercado y nos llama para que lo podamos asesorar y decirle si realmente es una buena oportunidad, cuál es el perfil del cliente ideal para conseguir y si él debería seguir o no adelante con este proyecto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entramos a TurismoIn, buscamos el perfil del turista extranjero, tenemos el del 2017, es el más actualizado hasta el momento, el 2018 ya sale en poco tiempo y tenemos la pantalla general, tenemos todas las pestañas para navegar la página. Entrando al perfil de turista extranjero podemos identificar fácilmente las principales características que este mercado tiene, por ejemplo, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, su estado civil, de dónde vienen. Fíjense que tenemos la procedencia más alta proviene del mercado anglosajón que está comprendido por Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido y luego tenemos también segmentado por edad y podemos también tener una idea clara de cómo está distribuido el mercado en función a las generaciones que habíamos analizado hacia unos minutos atrás. ¿Qué más podemos identificar? Podemos averiguar fácilmente cuáles son las ciudades que más visita y tenemos el top 5 de las ciudades visitadas cuando vienen al Perú y luego cuál es su preferencia con respecto al tipo de hospedaje, desde hoteles de 4 a 5 estrellas hasta camping. Vamos más allá con información y ya entramos a un ámbito comportamental y podemos identificar cómo planifica su viaje. Primero, cómo se informa, cuáles son los medios de comunicación más influyentes, el internet, recomendación de amigos, documentales de televisión, agencias de viajes y libros, cada uno con su porcentaje de uso y con cuánto tiempo este cliente anticipa su compra. Menos de un mes, de uno a cuatro meses o de cinco meses a más. Ya empezamos a tener una idea más clara de cómo se comporta este cliente y si quisiéramos hacer una campaña, cómo deberíamos hacerla y con cuánto tiempo antes había que planificar y lanzarla al mercado. ¿Pero cómo viaja y qué hace cuando viene? Entonces, el cómo viaja es el grupo. Viene solo, viene en pareja, amigos, familia, trae sus hijos, no trae sus hijos. Pues tenemos de todo, lo tenemos identificado y también qué es lo que hace y qué es lo que motivó su visita, si es cultura, naturaleza, aventura o sol y playa. Entonces, ya tenemos otra variable más, otro nivel más de análisis y de segmentación para identificar este mercado. Entonces, ya tenemos un mapa claro de este mercado, sabemos cuántos son, sabemos cómo compra, a dónde busca información y cómo se comporta al momento de comprar. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Cómo aterrizo esto en una conclusión y en una recomendación para mi cliente? Bueno, estos datos son datos y tengo que traducirlos en información. Entonces, información que nos va a servir para diseñar una campaña comercial, para ajustar un paquete turístico, la oferta en que nosotros querramos diseñar. Entonces, fíjense cómo pudo haber sido o podría ser la conclusión de este análisis. Lo leo. Concluimos que existe una oportunidad de negocio atractiva enfocada en el turista anglosajón. Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, indique recién. Pertenece a la generación millennial, rango de edad 24 a 35 años y se queda en el país un promedio de 10 noches. Además de Lima, visita Cusco, Tacna, Puno y Arequipa, lo que abre oportunidades de diseñar paquetes turísticos que incluyan estos destinos. Viaja solo, usa Facebook e Instagram como principal medio de información y booking para realizar sus reservas hoteleras. Prefiere hoteles de tres estrellas y planifica su viaje entre uno y cuatro meses antes de viajar. Su principal motivación de viaje es cultural, por lo que debe incluirse de factor en la oferta que se realice. Fíjense que en un párrafo puedo resumir la información que he recabado y puedo elaborar una recomendación a mi cliente respecto a si el mercado es atractivo o no atractivo de ingresar. En este caso lo es. Pasemos a un caso adicional. Veamos en este tema si es ya una agencia de viaje que está establecida, que tiene sus clientes, tiene sus canales de distribución desde hace tiempo y también quiere ver si Turismo In le puede dar información para identificar nuevas oportunidades. Buscar mercado adicional. Entonces, aquí tengo una empresa que está en Puno, que se especializa en operación terrestre. normalmente su mercado principal son clientes de alta exigencia y por lo cual está acostumbrada a proveer servicios de alta calidad. A pesar de tener un muy buen desempeño en el mercado, el gerente siente que está descuidando otros mercados interesantes afines al que ella atiende. Por otro lado, desea diversificar su distribución aumentando la participación de las ventas a través de canales directos. Fíjense, aquí tengo algunas restricciones en este caso. Entonces, este gerente de vuelta, ingresa a Turismo In, va al perfil del turista extranjero, quiere ver cuántos son. Descubre ahí que el mercado más grande que tenemos es el que viene a Estados Unidos. Casi 600 mil personas de este país nos visitan. Le parece interesante porque está acostumbrado a manejar este perfil de clientes y quiere saber un poco más. Entonces, ingresó al resumen para este país. Ve cuántas personas son, cuánto gastan, cuánto gastan en nuestro país cuando vienen de vacaciones y qué regiones visita. Y descubre que Puno está en cuarto lugar. El 19% de estas personas visitan Puno. Entonces, ya le parece interesante, quiere saber más. Ve el resumen de este mercado. Se da cuenta que el 6% de bienes a San Francisco como un dato adicional, si usan agencias de viajes o no, con qué tiempo de planificación organizan su viaje. En este caso, de uno a cuatro meses, el 66% lo hace en ese periodo. El gasto promedio que tienen por turista, la permanencia promedio de 10 noches en todo el país, no solo en Puno, no necesariamente en Puno. Y el alojamiento que prefieren es un 44% de hoteles de 4 y 5 estrellas. Este dato es importante para este gerente porque su mercado es de alta calidad y de alto nivel de exigencia. A él ya no le interesa, como en el caso anterior, el segmento de 3 estrellas, sino el que demanda hoteles de nivel superior. Él también tiene acceso, a través de la Transforma Turismo IN, a una ficha como la que ven aquí, en donde hay ya más detallada información sobre la cantidad de llegadas, por dónde ingresan, el punto de ingreso al país, a qué generación pertenecen. Fíjense, aquí abajo, los señales son Centennials, Millenials, Generaciones X o B Boomers. Las ciudades que visita se queda contento. Puno está en las top 3 para este mercado. Y además tiene una serie estadística de 2013, o histórica, de 2013 al 2017, para poder hacer un análisis y hacer algún tipo de proyección si quisiera hacerlo y tener alguna estimación futura de cantidad de llegadas. ¿Por qué esto es importante? Vamos de vuelta a aterrizar esta data en información que pueda aplicar. Fíjense, el análisis desarrollado por este gerente le permite identificar que el segmento turistas que vienen de Estados Unidos es atractivo, al menos para el país y para su empresa, porque representa casi 600.000 personas al año, de las cuales 19% visita Puno. Estos son 113.750 turistas, casi 114.000. De este total, su segmento compatible, lo que siente que es más afín a él es la gente un poquito ya mayor, de 50 años o más, por lo cual él selecciona del mercado total a los baby boomers, que es el 28%, y a la generación X, que es el 21%. Estos son todos los de 50 para arriba. Y su mercado potencial, entonces, filtrando estos 113.750 por 28 y por 21, le da que su mercado potencial que tiene son 55.735 personas al año. Entonces, a partir de este dato, puede desarrollar este objetivo comercial. Por ejemplo, desarrollar el canal de venta directa online para captar el 10% del segmento de turistas estadounidenses mayores de 50 años para fines de 2019. Tiene así claramente un objetivo bien redactado, que es específico, es concreto, tiene un horizonte de planeamiento para cumplirlo y está cuantificado. De esta manera puede accionar, puede desarrollar su plan comercial, medirlo, evaluarlo y tener éxito. Y tuvo fácilmente de esta manera la posibilidad de hacer más competitiva a su empresa. Resumiendo, ¿para qué vimos todo esto? Después de estos ejemplos, de la información que hemos revisado y de que espero que después del webinar ingresen a la página, la revisen y vean toda la información que les puede ofrecer. ¿Qué mensaje les dejaría para finalizar? Bueno, que todo se reduce a ser más competitivos en el mercado. Estamos en un ambiente más complejo, hablamos de ambientes de hipercompetitividad, el turismo es una actividad de crecimiento en todo el mundo, pero también que hay que estar bien enfocado y hay que conocerle las herramientas que hay en el mercado para poder ser más eficientes en los esfuerzos que hacemos y en las inversiones que realizamos. Entonces, la acción competitiva fundamentalmente consiste en conseguir la lealtad del cliente o desplazar a la competencia. ¿Y cómo lo logramos? Fácilmente es identificando cuáles son los puntos fuertes, reforzándolos, invertir en ellos, abrir nuevos frentes de combate, como una metáfora de abrir nuevos mercados, crecer, porque si no crecemos nos vamos achicando año a año, desplegando actividades innovadoras antes que la competencia, sorprendiendo al cliente. Si lo que queríamos era conseguir su lealtad a través de la innovación, es una herramienta importante para conseguirla y para tener más mercado y esto se consigue fundamentalmente con información, con información de mercado, acertada, actualizada, ajustada a mis necesidades. Y esto es lo que nos ofrece la plataforma Turismo IN. Espero que les haya gustado y aquí estamos a su disposición para los que pudiésemos ayudarlos. Gracias. Gracias por tu atención. Ahora ya conoces la utilidad de la plataforma Turismo IN para encontrar oportunidades de negocio. Nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.